En el cuatro veces heroico puerto de Veracruz, a 22 de mayo del 2022, el Club Tiburones Rojos de Veracruz informa, derivado de los documentos que la propia Federación Mexicana de Fútbol Asociación hace, aportó ante el juez 14º de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, consistentes en actas de asambleas protocolizadas por notario público, se deriva de manera plena y sin lugar a duda que el Club Tiburones Rojos del Veracruz no tenía deuda alguna por haberlas liquidado en su totalidad y ante la Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Derivado de los documentos públicos que la Federación Mexicana de Fútbol exhibió en su carácter de demandante ante el citado juez federal, promotora deportiva del Valle de Orizaba AC, titular del certificado de afiliación con el que participa en la primera división profesional, el Club Tiburones Rojos del Veracruz, interpuso una demanda de amparo en contra de los actos de desafiliación y demás que se han derivado, mismo que fue admitida y está en trámite ante un juez federal de amparo en materia administrativa. Esta acción se suma a diversas acciones de defensa jurídica que el club ha realizado para restituir y regresar al equipo de fútbol a nuestro muy querido y maravilloso estado, haciendo del conocimiento del dominio público que no existían, existen o había adeudados de ninguna índole por parte del club, siendo una mentira basada en una estrategia e invención de la Federación Mexicana de Fútbol con objeto de despojar del patrimonio a los propietarios y quitarle el fútbol al pueblo de Veracruz. Nos resulta sorprendente que ante las autoridades judiciales federales, la Federación Mexicana de Fútbol sostenga como un hecho grave que pone en riesgo la imagen del fútbol nacional a nivel internacional, las supuestas deudas del Club Tiburones Rojos del Veracruz, así como el no considerar grave que haya toda una directiva de un club de fútbol prófuga por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, así como el considerar un incidente menor. Por los hechos violentos acontecidos el 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora de Querétaro, o los nexos de negocios que sostiene un grupo que opera diversos equipos del fútbol mexicano al recibir aportaciones del gobierno y de grupos ligados al crimen organizado. Por nuestra noble afición, nuestro rico y maravilloso estado, llegaremos hasta las últimas consecuencias, fraternalmente, Club Tiburones Rojos de Veracruz. Por ti seré.